Las eliminatorias con Mebol y UEFA están al rojo vivo y nos ha traído grandes sorpresas. Un ejemplo claro es que la tabla de goleo de la UEFA no esté Cristiano liderando el grupo. Teniendo en cuenta que todavía hay jornadas este domingo y lunes en Europa, hasta este momento el máximo goleador de Europa es el neerlandés del Barcelona Memphis Depay. El delantero se mantiene líder en solitario con 11 goles. Lo que sorprende es el segundo lugar que está compartido por 3 futbolistas. El primero era Anzahavi de Israel, el otro es un conocido inglés Harry Kane y no podía faltar en esta lista Robert Lewandowski. Estos 3 jugadores están en la segunda posición con 8 goles. Por debajo de ellos está el serbio Mitrovic con 7 y a partir de aquí hay conocidos en el listado. Griezmann, Cristiano Ronaldo y Pukki de Finlandia suman 6 tantos. Si te preguntas dónde está Mbappé después de sus 4 goles este pasado sábado, pues el francés comparte el sexto lugar junto a otros 16 futbolistas que suman también 4 goles en las eliminatorias de la UEFA. En las eliminatorias con Mebola hay sorpresas en el primer lugar. Marcelo Moriano Martins de Bolivia es el máximo goleador con 8 tantos. El segundo y tercer lugar están ocupados por viejos conocidos. Neymar Junior con 7 goles a solo uno del boliviano y en el tercer puesto se encuentra Leo Messi con 6 goles a 2 tantos del liderato. En la cuarta posición cierran 3 jugadores con 5 goles. El ecuatoriano Michael Estrada, Lautaro Martínez de Argentina y por supuesto no podía faltar el pistolero Luis Suárez. Así están las tablas de goleos en las eliminatorias UEFA y Comebol. Hay que tener en cuenta que están pendientes los encuentros que se disputarán a partir de este domingo. ¡Suscríbete al canal!